Aunque otros labios te besen con locura y que otros brazos te brinden su calor Vas a extrañar todo lo que vivimos de mis caricias tú te acordarás Te di mi amor, te lo di sin condiciones pero ya veo que no te bastó Yo sé que un día pagarás por tus engaños Será muy tarde para regresar Porque me vas a extrañar, me vas a llorar por muchos años Te arrepentirás, te lamentarás por tus engaños Pero no creas que mi rumbo está perdido Un nuevo día a mi vida llegará Y como dice aquel grandicho conocido Un nuevo clavo a tu clavo sacará Y ahora José Guzmán, sí que te va a extrañar compadre Mi corazón lo dejaste destrozado Pero mañana un nuevo amor lo curará Voy a llorar por tu cariño, no lo niego Pero muy pronto se me pasará Porque me vas a extrañar, me vas a llorar Por muchos años Por muchos años Te arrepentirás, te lamentarás Por tus engaños Pero no creas que mi rumbo está perdido Un nuevo día a mi vida llegará Y como dice aquel grandicho conocido Un nuevo clavo a tu clavo sacará